¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Javier de la Quiesa, soy representante de Polaris para Guatemala. Nos encontramos en nuestra sala de ventas ubicado en la ruta 6, 4-34, zona 4. Estamos haciendo una cordial invitación para que participen en nuestro evento Polaris Bootcamp a realizarse el sábado 23 y domingo 24 de junio, el próximo fin de semana, en donde estaremos realizando cursos básicos para poder empoderar a la gente que le gusta el ámbito deportivo de los ATVs y UTVs. El motivo del Bootcamp es realizar cursos en donde se estarán dando cursos de manejo en pista de velocidad, en pista 4x4, un curso de mecánica básica, curso de supervivencia enfocado a primeros auxilios. Va a ser en la finca Cieneguilla ubicada en San José Pinula. Va a ser un campamento de dos días. El sábado del primer día se van a estar dando los cursos y el domingo se va a estar realizando una ruta aproximadamente de 75 kilómetros para que puedan probar todos sus vehículos después de haber realizado los cursos. Así que los invitamos, se pueden inscribir en nuestra sala de ventas o se pueden comunicar directamente conmigo al 4217-2114. Así que los esperamos, no se lo pueden perder. Bueno y adicional a ello vamos a tener dos modelos que vamos a estar presentando para el Bootcamp. Uno de ellos es el Polaris Razor XP 1000 Turbo Fox Edition. Este es un vehículo con 168 caballos de fuerza, suspensión independiente Fox con botellas de gas para poder graduar la compresión, timón EPS, caja automática con transmisión en las cuatro ruedas y nuestro otro modelo que vamos a presentar es el General 1000. Esta es la versión deluxe. Este vehículo es un vehículo que tiene 100 caballos de fuerza, motor 1000 centímetros cúbicos, es más o menos como una mezcla entre un Ranger y un Razor. La idea de este vehículo es un vehículo de trabajo pero en donde se pueden divertir las personas que lo operan. Esta versión ya viene con defensa, winch de 4500 libras, techo, una barra de sonido y retrovisor. Así que si quieren hacer una prueba de estos vehículos, con mucho gusto los estaremos esperando para el Bootcamp. Bueno y recuerden que los estaremos esperando el próximo sábado 23 y domingo 24 de junio en la finca Cieneguía San José Pinula para el Polaris Bootcamp. El sábado estaremos realizando los cursos de manejo, cursos de mecánica básica, cursos de supervivencia. Así que están todos invitados, los esperamos y recuerden que vamos a tener estos modelos en exhibición. Esperamos que nos puedan acompañar, se pueden inscribir con nosotros aquí en nuestras oficinas, los invitamos a que se acerquen y estamos a sus órdenes. Y recuerden, yo vivo la pasión por las motos.